¡Aplausos! Y para todos, yo creo que eso es así Y quiero pedirle a Dios en este momento Que nos dé esa sabiduría, que nos dé fuerza Que nos dé salud y que nos dé en especial amor A cada uno de nosotros Donde estemos y donde estemos llevando esa fuerza que Él nos deba Y bueno, también quiero pedir por la comida, por las manos que le hicieron Que también es una persona que yo sé que siempre está con nosotros Y decirle a todos ustedes muchas gracias Y que disfruten este día En especial a tía Luisa Y decirle que yo la quiero mucho y en especial a mi familia Le quiero tía y en especial en nombre de mi familia Gracias por todo Gracias El micrófono abierto dice Tía Luisa No, acá nomás, acá nomás, la cortita nomás Como mamá Pero mi hermano, que para mí es mi segunda mamá Ya que mi mamá ahora ya no está para nosotros Ella es nuestra mamá ¿Verdad? Y en nombre de Doña Anila también Les agradezco a todos Yo sé que ella está presente acá con nosotros ¿Verdad? Si ella estaba, iba a ser la primera que estaba Iba a estar haciendo fiesta acá Y les agradezco y les quiero muchísimo a todos los que están acá Porque somos pocos Pero veo que estamos muy unidos Y que todos siempre tengan bendiciones de Dios Y la que se siente que es de todo Felicidades Felicidades Nosotros te queremos mucho Rubi no vino porque es una vaga Yo vine porque yo soy obediente Pero vine solita porque mi hijo parece que tiene todo novia Pero es que está suelta ¿Y tu marido también? Mi marido está de niñedo Tiene novia Tiene novia, no sé Bueno tía Yo te quiero mucho Mi hermana Rubi Chirico Aunque no vengan Aunque no vengan Gracias Cristian Y por el tiempo que estuviste en casa Gracias por todo Aprendí a comer una rica ensalada Y a tomar cerveza también Te queremos mucho tío Un beso Y a tomar cerveza también Felicidades Felicidades Te tengo astigia Toda la vida Pero no se nos da Que bien Que linda estar Que bien En Quebec Y con a salvarte Venimos todos ¡Gracias! ¡Gracias! Y decirles con mucho cariño y amor Para la señora Luisa ¡El humilde vicinales! ¡Gracias! 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 milagro toda su vida y el que ha hecho de realidad y tu sueño al que reciba en un pie y el resto de mi pero tengo mi patrón no hace falta sangre que hay pero yo también quiero decirle que este tía Luisa un poco vino a ocupar como de seducción al lugar de nuestra mamá ella siempre fue esa persona que nosotros siempre quisimos de hecho hace años que yo le he formado con tía Luisa y siempre ha sido así de una sola pieza entonces realmente yo a tía Luisa le quiero muchísimo es una persona excelente siempre ha demostrado ese vigor esa fortaleza esas ganas de vivir realmente eso a mi me me motiva y me inspira también como ser humano también como cristiano ¿verdad? ¿por qué no? porque ella hace vida lo que dice entonces tía Luisa muchas felicidades que Dios te continúe brindando salud todo lo que estamos aquí y lo ausente también como decía Noni te queremos mucho este es un pequeño homenaje nomás a una mujer luchadora a una mujer que se entregó siempre a todo su sobrino me consta entonces felicidades de vuelta y te queremos mucho gracias un saludo vamos a ver like man si si no si hay amazing Go m всё sí la sí me no yo Tienen que saludar este video Tienen que saludar este video Tienen que saludar este video